Hay una niña solo en su habitación Jogando con el aire y su imaginación No comparte tesoros, ni tampoco secretos Su universo es grande, más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti si sueños que cumplí con tu vida no quieras seguir? Niña, ¿qué va a hacer de ti si sueños que cumplí con tu vida no quieras seguir? No pase de ti si sueños que cumplí con tu vida no'll Son muchas horas y de frío oscuridad El calor más cercano eres de la soledad Tiene tanto miedo a que puedan entrar En su frágil burbuca de irrealidad Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Ella te va a hacer de ti Sin sueños que cumplir Con tu vida no quieras seguir Ella, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no quieras seguir Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no quieras seguir Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no quieras seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no quieras seguir